Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenacode. Hoy vamos a abordar un vídeo de trucos para iPhone. Vamos a ver esos trucos para personalizar, para convertir un iPhone en una verdadera navaja suiza, para que sea un equipo minimalista y que os ayude a ser más productivos. Más de 20 trucazos para personalizar vuestro iPhone. Antes de comenzar, a hablar del sponsor de hoy, que es cdkdials.com, nuestra web de referencia con códigos donde podéis conseguir desde gadget, accesorios, podéis conseguir licencias de Office, de Windows, de lo que queráis, de videojuegos, a un precio de derribo. Tenéis por ejemplo esta licencia de Windows 10 Profesional, si ponéis el cupón SN18 os van a hacer hasta un 30% de descuento, unos precios increíbles. Podéis pagar por PayPal, aparecen los códigos en la propia plataforma y como os decía, son precios realmente increíbles porque son licencias para una sola máquina, así que no necesitas pagar más de lo que vas a utilizar. Échale un vistacito a los links de la descripción y gracias a cdkdials por patrocinar este canal un mes más. Y venga, comenzamos con los trucazos para iPhone. El primer truco me parece imprescindible porque de entrada no viene configurado y creo que es importante es que si os vais a ajustes, os vais a accesibilidad, os vais por aquí abajo donde pone audio visual. Desde aquí tenéis una opción que es sonido de encendido y apagado. Cuando esto lo activáis, lo que estáis haciendo es que cuando apaguéis el dispositivo os pite de una manera y cuando se enciende el dispositivo os pite de otra manera. Esto es tremendamente útil porque a veces estáis actualizando una versión nueva de iOS o de iPad 2. Entonces cuando se reinicia el dispositivo os pita de una manera y cuando se enciende el dispositivo os pita de otra. Me parece tremendamente chulo para que luego rápidamente vayáis a poner el pin para que os lleguen todos los eventos importantes. ¿Y cómo suena esto? Bueno, mantenemos botón Power y volumen más. Vamos a apagarlo. ¿Vale? Vamos a apagarlo y escuchad cómo suena. Este es el sonido de apagado. Ahora mantenemos apretado el botón Power para encenderlo. Vale, y este es el sonido de encendido. Como veis son sensiblemente diferentes. Bueno, este truco era fácil, ¿vale? Ahora vamos a ver otro que también es fácil pero tiene tantas opciones que suelen abrumar y seguramente no lo tenemos bien configurado. Os explico. Nos vamos al centro de notificaciones o al lock screen. Mantenemos apretado y desde aquí podemos agregar nuevos fondos de pantalla. Esto yo lo expliqué con las novedades, sobre todo de iOS 16, ¿vale? Para ahí un par de cositas interesantes. Rápidamente la primera es que podemos poner una foto y como veis el primer plano del animal, persona o lo que sea, se recorta tapando la hora de arriba. Esto se puede poner o quitar directamente desde aquí con el efecto de profundidad. Es algo que se hace automáticamente y que es tremendamente chulo. A mí me parece, bueno, aquí tenéis mi gato Axl Rose, el rockero de casa, que puede quedar bastante original para un wallpaper. Pero lo que quería comentaros realmente es esta prestación de fotos aleatorias porque no la solemos tener en cuenta y me parece imprescindible. Con fotos aleatorias puedes decirle que te ponga un wallpaper, un fondo de pantalla, de personas, de naturaleza, de ciudades o bien de fotografías que tú seleccionas de tu carrete. Puedes coger cuantas quieras. Vamos a coger estas tres a voleo y desde aquí le puedes decir, aquí puedes ver las fotos y puedes añadir fotos nuevas también, ¿vale? Le damos al OK y desde aquí le puedes decir, oye, ¿cuándo quieres que se cambie este wallpaper? Cada día, cada hora, al bloquear o al tocar. Yo lo tengo puesto al bloquear, pero para enseñároslo me parece más práctico ponerlo al tocar. Entonces cuando tocamos lo que es screen, pantalla, centro de notificaciones, va a cambiar el fondo entre los que hemos seleccionado y nosotros directamente podemos cada fondo, ¿vale? Ajustarlo como nosotros queramos y se va evidentemente a memorizar. A mí me gustan los fondos de pantalla, pues hacerle un zoom, ¿vale? Para dejarlo de una forma un poquito a mi gusto, ¿no? Luego tenemos por aquí los widgets de la pantalla de bloqueo, el de batería. Fijaos que cuando agregamos el de batería me parece súper interesante que sepáis que lo podéis poner en automático para que os notifique de forma inteligente. Bueno, notifique, os ponga la información de forma inteligente del dispositivo más necesario que conozcáis. Pero como veis, desde aquí en dispositivos podéis seleccionar exactamente el dispositivo que queréis que os marque como indicador de batería. Por ejemplo, del iPhone, del Apple Watch, de los Airports también, de cualquier equipo que tengáis conectado por Bluetooth, lo podéis configurar de esta manera. Entonces ya no sería un widget que cambia aleatoriamente, sino que va a mostrar la información que tú quieres. Bueno, os enseño cómo lo tengo yo. Yo tengo este de aquí, ¿vale? Entonces ahora tocando pues me pone estos wallpapers. Los wallpapers os los dejaré, ahora mismo os lo pongo en el canal de Telegram, que lo tenéis en la descripción, pero que sepáis que es de la aplicación que se llama Backdrops. Esta aplicación es mi favorita de wallpapers. Tiene una selección de wallpapers tremendamente bonita. Y bueno, los wallpapers que habéis estado viendo básicamente son todos de aquí y van agregando nuevos periódicamente. Y la verdad es que me parece como el wallpaper del día, las tendencias, la elección de los editores. Una aplicación buenísima de fondos de pantalla. También que sepáis que en ajustes y fondos de pantalla podéis hacer lo propio. Seleccionar el fondo de pantalla que más os guste, ¿vale? O crear uno nuevo y tal. Yo tengo puesto este de aleatorio. Hay trucos para todos, ¿vale? Hay trucos. Estamos empezando por los más fáciles, ¿vale? Pero vamos a acabar con algunos más avanzados metiéndonos en la aplicación de atajos y creando trucos para que veáis vosotros cómo sacar el máximo partido a vuestro dispositivo. Vamos a continuar con otro truco que es esencial, que es que tienes que saber cómo funciona la pantalla de inicio. Podéis vosotros quitar aplicaciones, por ejemplo, esta de aquí. Le damos a eliminar y nos pregunta, ¿quieres eliminar la aplicación? ¿Quitarla del dispositivo? ¿Desinstalarla? ¿O bien quieres eliminarla de la pantalla de inicio? Si la eliminas, no aparece en ningún sitio. Si la quitas, la eliminas de la pantalla de inicio, lo que va a pasar es que se va a quitar de las pantallas de inicio, que son estas tres que tengo yo por aquí, pero en el App Library siempre va a aparecer. Yo puedo desde aquí buscar la aplicación, en este caso era la de Cloak, que ahora os hablaré de ella. Y bueno, pues la podemos poder acceder directamente desde ahí. O incluso si apretamos abajo donde están los tres puntitos, nos aparecen todas las páginas, las pantallas de inicio que nosotros tenemos. Y podemos ocultar la que nosotros queramos. Pues hemos quitado esta última, como veis, tengo tres, pero solo quedan visibles dos. Esto es importante que lo sepáis porque os podéis personalizar la pantalla de inicio a vuestro gusto, incluso con modos de concentración. Nos vamos a ajustes, nos vamos a modos de concentración, nos vamos por ejemplo a este de ejercicio, y yo puedo decir, quiero que con este modo me pongas un wallpaper determinado, ¿vale? Uno de los que yo tengo, o creas uno nuevo directamente desde aquí. O quiero, por ejemplo, que en este modo de concentración me pongas esta pantalla, por ejemplo, que hemos quitado, o podemos crear incluso una nueva. Esta por aquí, le damos a editar, podemos añadir, o directamente le damos a añadir, y se nos han metido estas dos, ¿vale? La que he seleccionado que tengo quitada, y esta nueva que acabo de crear. Entonces, cuando yo activo, estoy ahora normal, tengo las dos páginas que he configurado, pero si yo activo el modo de concentración de ejercicio, me cambia la pantalla de inicio, ¿vale? Y me ponen las dos páginas que yo he seleccionado. La que he ocultado antes, y esta que acabo de crear nueva. Que sepáis que con cada modo de concentración podéis personalizar el fondo de pantalla, las aplicaciones que se ven, las páginas que se ven, incluso la esfera del Apple Watch, lo que queráis. La gracia que os decía de, sobre todo cuando os he explicado, vamos a añadir esto de aquí, os lo explico por aquí, a ver. Esto de aquí. Ah, fijaos, si esta de aquí que ha agregado nueva, desde aquí arriba tenemos un botoncito para eliminarla por completo. La gracia es que yo tengo por aquí la aplicación de ajustes, por ejemplo, ¿vale? Y si me, bueno, la tengo aquí visible, la puedo coger y la puedo agregar en otra página. Y ahora tengo la aplicación de ajustes duplicada en la tercera página y en la primera. Esto es interesante para eso, para ocultar esta página y ponerla que solamente sea visible con un modo de concentración. Entonces, ahora tenemos todas las aplicaciones en el App Library y en las páginas podemos configurar cuantas aplicaciones repetidas queramos. Sí, hasta aquí yo creo que es muy sencillo, ¿vale? Pero espero que hayáis descubierto cositas que quizás no habíais valorado y os puede dar ideas de personalización. Vamos a entrar a cosas más complejas. Entonces, vámonos a la aplicación de atajos. Si queréis crear una aplicación con un icono personalizado, lo podéis hacer. Vámonos a la aplicación de atajos. Le damos al más de arriba a la derecha. Le damos a abrir app. Abrir app, que es esta de aquí. Seleccionamos la app. Vamos a coger, por ejemplo, la App Store. App Store. Esto es algo muy, muy facilón. Entonces, le damos arriba, ¿vale? Se nos despliega este menú y le damos añadir a pantalla de inicio. Aquí lo que podemos hacer es seleccionar una foto del carrete y le vamos a poner el nombre. Vamos a poner App Store. App Store. Y le damos a añadir. Y como veis, hemos añadido una nueva aplicación de la App Store, ¿vale? Esta es la original, pero hemos añadido una nueva con un icono diferente. Los iconos, yo lo que hago, me los bajo de Google y ponéis el que más os guste. Bueno, pues cuando le dais aquí, como veis, entráis igualmente en la aplicación de la App Store. Tremendamente chulo para personalizar vuestro dispositivo con los iconos que vosotros queráis. Haciendo esto mismo, es importante que sepáis que en la aplicación de atajos tenéis también añadir un evento de aplicación. Y esto es tremendamente chulo porque, bueno, podéis iros a una aplicación concreta. Por ejemplo, vámonos a buscar. Si tú haces algo en una aplicación, pues te puedes crear un atajo para ir directamente a esa función. Quiero decir, si tú, por ejemplo, quiero ver dónde está mi hija, por ejemplo, ¿vale? Entonces puedo localizar su iPhone porque estamos en familia. Entonces, de otra manera, yo me iría a la aplicación de buscar, me iría a ver dónde está la ubicación de mi hija. Y es un poco más lento. Directamente me podría crear por aquí un atajo para ir rápidamente a hacer esta función, ¿vale? O, por ejemplo, si quisiera algo de casa, esto es tremendamente chulo, le daríamos controlar de casa. Puedo activar o ejecutar un ambiente, pero lo chulo es controlar algo de casa. Entonces, yo le voy a poner un condicional. Esto es un poco más avanzado, pero creedme en lo que os voy a decir, ¿vale? Si sabéis programación, esto es tremendamente fácil, es un condicional, es si la aplicación de casa, el foco 2, vamos a utilizar el foco 2, que lo tengo domotizado con un enchufe inteligente de meros. Si el foco 2 está encendido, me vas a el foco 2, me lo vas a apagar. Lo ponemos en apagar, ¿vale? Vamos a crear otro nuevo, de casa, controlar casa. Añadimos un nuevo evento y lo ponemos aquí. Y ponemos, si el foco 2, vamos a poner el foco 2, si el foco 2 no está encendido, es decir, que está apagado, me lo enciendes, ¿vale? Esto de aquí lo podemos eliminar. Vale, y nos quedaría de esta manera. Entonces, ¿esto qué hace? Vámonos, lo añadimos a la pantalla de inicio, vamos a poner foco 2. De nuevo, podríamos cambiar el icono y poner el icono que nosotros queramos, pero ahora no nos interesa, ya eso ya lo hemos visto. Entonces, hemos creado un atajo. En vez de decirle a Siri que nos haga esta prestación, esta función, o entrar a la aplicación de ajustes, buscar el ítem, darle directamente para hacer la acción. Oye, nos podemos crear directamente un icono o un atajo. Le damos, se apaga el foco. Le volvemos a dar, se enciende el foco. Genial, accesos rápidos, atajos a cosas que uséis mucho dentro de funciones, dentro de una aplicación. También, por ejemplo, la aplicación de Cloac. Tenéis review que ha hecho Fran Besora en la web, en ensinacuade.com. Bueno, con la aplicación de Cloac podéis linka con tiempo de uso, de tal manera que vosotros podéis seleccionar varias aplicaciones. Las que queráis, de las que tengáis instaladas. Yo he cogido Instagram y Telegram, ¿vale? Y ya está, podéis añadir las que queráis. Entonces, le podéis dar a ocultar o hacer visible. Si yo le doy a ocultar, fijaos que yo, ahora está visible. Yo tengo estas aplicaciones, las tengo por aquí. Me las voy a meter directamente en la carpeta de mensajería, ¿vale? Tengo por aquí Instagram y Telegram. Si yo me voy a Cloac y oculto estas aplicaciones que he seleccionado, ya no aparecen aquí. Pero es que ya no aparecen en ningún sitio. Es que en el App Library ya no aparecen tampoco. Es como si no tuviera estas aplicaciones instaladas. Ni Telegram, ni Instagram. Esto se hace con la aplicación de Cloac, ¿vale? Es para ocultar o restringir el acceso. Esto me parece interesante porque también, de nuevo, con la aplicación de atajos, podéis crearos un atajo de aplicación. Os vais a la aplicación de Cloac y podéis crearos un atajo que os restrinja o os haga visible o restaure estas aplicaciones. Vale, más cositas. Bueno, yo creo que esto ya es un poco más avanzado, ¿no? ¿Lo conocéis esto? Decidme en comentarios y si tenéis más trucazos, ponedlo en comentarios que seguramente haremos más vídeos o también podéis ayudar a más personas que estén viendo este vídeo. Bueno, fijaos que tengo por aquí, este es un widget de la aplicación de MDBlock, que es esta de aquí, donde vosotros ponéis el fondo de pantalla para poner el fondo de pantalla que estamos utilizando ahora, que es que ha cambiado, ¿vale? Esto queda chulo con este fondo, porque si lo ponemos aquí, me deja un hueco, ¿vale? Para que yo pueda poner los iconos donde yo quiera. Sabéis que Apple, por defecto, te lo ordena, ¿vale? Y siempre te pone los iconos desde arriba, de izquierda a derecha, empezando por arriba. Claro, si tú lo quieres poner solo a la derecha, pues con esta aplicación de MDBlock, os dejo los links en la descripción. Bueno, pues podéis, con el fondo de pantalla que tengáis, crear un widget, ¿vale? Para ese espacio que lo ocupe, pero que sea invisible, de tal manera que yo tengo este fondo, quedaría mal, ¿vale? Pero os voy a explicar cómo se hace. Le damos a personalizar y creamos una página nueva. Hacemos una foto con botón volumen más y power. Lo dejamos en el escritorio y salimos de aquí. Entramos en MDBlock. Nos venimos al último screenshot que hemos hecho, lo ponemos en los dos sitios y salimos de aquí. Ya está. Y como veis, este widget, pues ya utiliza el fondo que nosotros hemos puesto aquí y se hace invisible. Esto lo podemos configurar porque si yo lo quiero poner a la derecha para dejar el espacio aquí, fijaos que queda mal. Pero si yo le doy a editar widget, le digo que está arriba, posición derecha, ahora ya me lo oculta en perfectas condiciones. Y yo, evidentemente, puedo añadir widget, ¿vale? Con MDBlock, que es este de aquí y del tamaño que yo quiera. ¿Qué os parece? Es una aplicación que os puede ser muy útil para personalizar la organización de vuestra pantalla de inicio. El tema de widget ya lo conocéis, ¿vale? Podemos añadir nuevos widgets. Vamos a añadir este de aquí. Si lo ponemos encima, pues los podemos agrupar. Vamos a añadir otro, por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Los podemos agrupar y, bueno, podemos seleccionar el que nosotros queramos. Nosotros incluso podemos editarlo para que rote de forma inteligente el sistema de forma proactiva. Nos va a mostrar el que considera más útil en ese momento para nosotros. O bien sugerencias de widget. En plan, va a mostrar en este bloque un widget que no tenemos, no es ninguno de estos tres. Pero que el sistema considera que lo necesitamos tener visible. Bueno, a mí esto no me gusta ponerlo, ¿vale? Esto cada uno a vuestro gusto, pero por lo menos que sepáis cómo funciona. Si queréis quitar alguno de estos, en este caso este de aquí, pues de esta manera lo podéis configurar. Y aquí tenéis una pila de widget para personalizar vuestra pantalla de inicio. Vale. Si queréis personalizar también ya no solo la estética de los iconos de las apps, sino el acceso, que sepáis que podéis bloquear con contraseña cualquier aplicación. Para ello nos vamos a la aplicación de atajos. Nos vamos a crear una automatización y le damos a añadir una personal. Vale. Seleccionamos la opción de aplicación. Me la ha pasado esta de aquí, la aplicación. Seleccionamos una o varias aplicaciones. Por ejemplo, la de ajustes, alarma, podemos poner las que queramos. Vamos a poner solo la aplicación de ajustes. Queremos que se ejecute esta automatización cuando abrimos las aplicaciones seleccionadas. ¿Y qué queremos que se haga? Vale. Queremos bloquear pantalla. Pantalla bloqueada. Esto ha cambiado porque este evento lo han puesto en una reciente actualización de iOS. Este truco os lo había explicado de otra manera con el temporizador, pero así la verdad es que queda bastante mejor. Entonces, bueno, pues ponéis el evento de bloquear pantalla. Le dais a siguiente. Le quitáis a solicitar confirmación. Y ya está. De esta manera, cuando ejecutéis la aplicación de ajustes, se va a ir a la pantalla de bloqueo y se va a bloquear el dispositivo. Entonces tendréis que desbloquearlo con vuestro PIN o con vuestro Face ID o con vuestro Touch ID según el iPhone o iPad que tengáis. Y de esta manera bloqueáis con contraseña cualquier aplicación. Vale. El último tip es más un consejo que un tip, ¿vale? El tema es que os vayáis a los ajustes y os vais a notificaciones. Y a mí lo que me gusta es configurar las notificaciones. Me parece que es de lo más importante para tener un minimalismo digital. Quiero decir, todas las aplicaciones, todas las redes sociales quieren nuestra atención. Tal persona te ha dado me gusta en la foto. Tal persona te ha hecho un comentario y quiere que lo contestes ahora mismo. Bueno, calma. Nuestro tiempo es limitado y no podemos estar pendiente a cualquier hora del móvil y de las notificaciones. Por eso, que sepáis que podéis utilizar el resumen programado. Yo lo tengo que cada día a las 8, ¿vale? Me muestre de golpe en un sumario las notificaciones de estas aplicaciones que yo he configurado por aquí. Puedo añadir o quitar las que yo quiera, ¿vale? Hacer una pasada y esas aplicaciones que no son importantes para vosotros, como Instagram, como redes sociales, como aplicaciones de noticias o lo que sea. Configurarlo todo para que no os abrume durante el día, no os despiste y no os haga perder el tiempo. Parece que no, pero el minimalismo digital es la mejor forma para ser más productivo porque nos va a ahorrar muchas distracciones. Luego también, a mí lo que me gusta hacer es una pasada y ser muy exigente. Es decir, ¿quiero que la alarma me notifique? Evidentemente, sí. Si alguien me entra a robar a casa, quiero que enterarme en el momento, ¿no? ¿Quiero que la App Store me notifique? Para nada. Entonces, soy muy exigente y solo tengo que me notifiquen esas aplicaciones más imprescindibles. En este caso, la alarma, pues que me notifique todo. Y en este caso, la App Store, tengo las notificaciones completamente quitadas. Esto ya os digo, es un consejo más que un tip, pero realmente es interesante que hagáis una pasada y lo configuréis a vuestro gusto. Porque muchas notificaciones nos hacen perder demasiado tiempo y tenemos que quitarnos esclavitud de las redes sociales y del móvil sobre todo y de la tablet y hacer que nos lleguen notificaciones de forma más inteligente. Y hasta aquí puedo leer, amigos, amigas. Espero que os sirvan todos estos más de 20 trucazos para iPhone y para iPad para tener una auténtica navaja suiza en vuestros dispositivos de Apple. Es decir, unas máquinas que sean tremendamente productivas, minimalistas, eficientes y hasta bonitas. ¿Por qué no? Nos vemos, amigos, amigas, en un próximo video. Chao.